Hola a todos, a otro video más de reina de historia que lo dejamos aquí, queremos que liberar a los gutales de aquí A ver cómo hacemos, has oído lo que ha dicho ese soldado, ahora estamos lianeados con Alistair Mita Ced, ¿cuánto tiempo seguiremos así? Esta zona pertenece a Alistair, largo de vida del profeta Noel, ¿por qué me miras así? ¿Quieres que el profeta Noel te castigue? Ok ¿Tú dices algo? Lo único que podía disfrutar de la gente del lugar era el bar barato de allí, y ahora por culpa de sus alistianos mal nacidos no podemos ni hacer eso ¿Quién sabe quién? Siembra vientos ¿Tú? Los alistianos que están son, ¿eh? Los alistianos estos son puros, son unos arrogantes de tono y lomo, caminan por allí como si fueran los dueños del lugar, los odio Ok No te portamos sin disfraz, sin nada ¿En serio? ¿Es una habitación alquilamos? ¿Para poder hablar? ¿Por qué no hablamos antes? ¿Qué tienes en mente, Duro? Aquí hay menos alistianos de lo que imaginaba, eso es la clave Nos disfrazaremos de soldados y difundiremos una información falsa para confundir Si suena divertido, ¿diver? Supongo que divertido, comprendo, pero ¿funcionará? Es nuestra única alternativa si queremos mantener el número de bajas al mínimo, vamos a tener que robar varios uniformes sin que nos pellizquen, claro Estoc, Raines, Marcos, me gustaría que vosotros os encargáis de este tema A nosotros nos sería imposible disfrazarnos debido a nuestra complexión Ya un tío grandote y una niña serían soldados muy sospechosos Vale, entonces nosotros nos ocuparemos Cuento con vosotros, es hora de separarnos, vamos a pensar en el próximo paso mientras vosotros estais con los vuestros Ok Supongo que no será muy complicado, o sea, te usamos el... la habilidad y ya está La pregunta es... Tengo que ver de cómo ¿Dónde? No significa no, no pienso ir contigo en ningún sitio Oh, perdóname, creía que eras uno de esos soldados alicianos Eh... ¿Dónde puedo conseguir armadura? ¿Tú qué haces? Tengo quizáles... no, ok, no, 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 no A menos que él Ok, tenemos un par aquí Bien, pero si fueras tú, daría media vuelta Más te vale no molestar a ninguno de los soldados alicianos biodo ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedes saber? ¿Qué miras? ¿Quieres que te dé o qué? ¿El jefe más con los colores y ya? Tienes suerte de que no te cobremos por beber esta mañ... esta mierda Deberías tratarnos la greta por allunarnos a vacir esos barriles Es que no saben si será la bocosa mientras beben Ahora... Este lugar es un tostón, lo único que se puede hacer es darle al simple Me está costumbre leer A menos... no, creo Pegar, no se le puede pegar Eh... Oh Ok Digo, voy a tomar... eh... voy tan pedo No, ya mal hacer un... no está mal ser un soldado alistiano He bebido tanto que mi pobre hígado va a explotar Eh... esto sí que es... esto sí que es vida Los blancos perfectos, ¿no creéis que? Y encima aquí no nos vería nadie Sí, manos a la obra ¿Eh? ¿Qué queréis? Buenas ropas, ya no las estáis dando Oye, no fue tan complicado Encontrar, digo Ahora, bueno, ahora... siento, pero me cago en tu puta madre Pero bueno Pará, pará, pará Empujar Lástima que ya no tiene, creo Empujar Ok, aguanto, ok Empujar Tiene que haber curado Pero bueno Fumación no sé qué carajo No pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Eh... a ver si Cómo le va con el fuego Con la... ok Son débiles a la magia Ataca veloz Estamos bien, estamos bien, estamos bien Sí, si ustedes ataquen a esto que esto que es el que más defensa tiene Tienen que ahora Cúrate porque Si no, te matan Es que te matan Es que cómo me rompe las huevos, te juro A ver Confiamos de que va a ser instakill Veremos No Bueno Confié de más Confié de más Es que... Queda confiar de que se la aguante o que le peguen a alguien más Ok Me cago en tu puta madre, que lo sepas Me cago en tu puta... bueno Está loco ahí, así que no pasa nada Área curativa Juego a este Para Cambiar A él Ahora Tú Curar todos los estados Vos Dale magia Y vos Cúranos Ahí estamos Me queda trinca de la gota todavía A ver si no me envenenan Que no puedo Que no sé hablar Ok, no pasa nada Otra vez La reputa madre que te parió Creo que es el otro, ¿no? Creo que es el medio que me está jodiendo la puta mierda Volvemos a lo mismo Otra vez Volvemos a lo mismo Cambiar Es que si no Creo que este es el degraciado que me está jodiendo la vida Bueno, ya le queda poco a este Este le queda poco Este le queda poco Taca veloz Taca veloz A ver qué hace el otro Ok, me toca a mí No pasa nada 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 Confiemos de que Stock lo mate Confiemos Bueno, está casi bueno No pasa nada 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 A ver Tengo que curar Me tengo que curar Van a hacerlo Sí Me lo suponía Me lo suponía Bueno Mátalo Bueno, esto no está envenenado Ah, no, sí está envenenado Bueno, le pega a ella Le pega a ella No vi que estaba envenenado No lo vi No lo vi Eh No, 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 no Es que claro Esto cura uno solo Uno solo Uno solo Quería ver si curamos Alguien más, ¿no? Esto queda uno solo Eh Mmm Revive Cura Revive Cura 500 Un aliado Y escueste muchísimo Al usuario ¿Cómo? Cura Un aliado Escueste muchísimo Al usuario Es que si no lo van a matar Lo van a matar Si no No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eh Siento hay algo Pumba Capaz que dos turnos más Está muerto Capaz que dos turnos más Está muerto Ahora curativa No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hace lo buen crítico Hace lo buen crítico Ah Un PS Ah Un PS Quedó No pasa nada No pasa nada No curamos más todavía No curamos más todavía Ok No pasa nada No pasa nada Con yo a este Mádalo así Y tú Bueno Dale con el fuego Pumba Muerto Ahora tú Ella es clave Ella es clave Muy clave Capaz que es algo físico A ver Le ha sacado bastante ¿Será lo físico? Un ultra de veneno Ahí acúrate iba No pasa nada Creo que estamos sacando igual Creo que debe tener defensa Equilibrada Le pega a él ¿La tiene con él? ¿La tiene con él? Bueno Fuego Fuego Más fuego todavía Y tú Cúrate Porque Te están matando Compañero Te están matando Si la tenga que stock También es equilibrado Y no saca tanto Si fuera como Rain El sacaría bastante Pero bueno Podría sacar un Bueno Con todo le dio Última voz Cambia el lugar al otro ¿Qué tiene? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? No me deja ¿Será que no estaba? Tentorno Capaz que le baja la defensa O por el estilo Y stock se está quedando sin mana Stock Stock se está quedando sin mana Pero bueno Como veo que ella es la que más saca Él también necesita lo suyo Bueno Si stock Caga la ulti Le vamos con la ulti de stock Y ya supongo Porque la verdad No sé qué tanto puede sacar la cosa Ah bueno Rain Ya no tiene la ulti Se quedó sin Capaz que dura un tiempo Y si no las usas Pasando los turnos Se vuelve un poco para atrás Es en plan de así No la tienes siempre cargada A ver A ver si lo mata No lo mata La verdad Pensaba de que sí La verdad Pensaba de que sí Ahora sí Bien Quitémosle las uniformes Antes de que alguien los vea Mejor os lo dejo A vosotros ¿Eh? ¿Y eso? Ah Oh lo siento A veces se me olvida Que eres una chica ¿Y si te olvida qué? De esta te enteras tío Me he quedado con tu cara Venga Deprisa Ya estoy stock ¿Qué hacemos con los soldados? Podrían soplarlo todos Si los encuentran Tirémoslo por allí Marco Tú por el otro lado Vale Arriba Listo Esto debería bastar Lo hemos conseguido Tenemos uniformes para todos Aunque huelen mal Apesten a alcohol Y a otras cosas Que no quiero ni imaginar Volvamos a informarnos a Roch A Roch Déjame guardar Ya veo Que tenéis los uniformes Pues manos a la obra Sí ¿Cuál es tu plan? Primero armaremos La arme Marimomera Ahí fuera Y luego apareceréis Vosotros disfrazados Para ofrecerles un informe falso Y se retiren ¿Un informe falso? ¿Sobre qué? Sobre lo que sea Como queráis Da igual Mientras consigáis Que los soldados Se las piden Dado por hecho Mark Te toca Piensa en algo Que te cuele ¿Qué? Porque yo Vale, vale Avísame cuando estés listo Stock Ok Déjame guardar Por favor Te lo pido Déjame guardar Por favor Que llevamos por casi 20 minutos Así que vamos a dejarlo Por aquí Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si les dejo un like Un comentario Y se pueden suscribir al canal Y bueno Los estaremos viendo En el siguiente video